¿Qué pasó y cómo analiza usted todo lo que le ha estado sucediendo para hoy este de OSA Nacional disfrutarlo y usted también verse feliz? Hola, muy buenos días. Creo que toda esa base de la continuidad que me han venido dando, agradecerlo obviamente a las directivas, al cuerpo técnico por esa confianza, el respaldo de los jugadores y bueno, creo que es una versión muy buena la que he venido mostrando. Obviamente hay mucho por mejorar, mucho más por dar, pero bueno, esto se va dando a base de cada partido, cada entreno y la verdad muy contento de poder estar sumando minutos, de estar pudiéndole aportar lo mejor al grupo y esperemos poder seguir así mucho más. Voy a hacerle una serie de preguntas rápidas pero prácticas, de pronto para no perdernos. Primero es ver esa composición en línea de tres y lo que representa Sebastián Gómez justamente para esa línea de tres. Usted hace un momento le respondía a Sheila que aún falta mucho por dar. ¿Qué le hace falta por dar a este Nelson de OSA y en esas condiciones empalmemos con el Clásico? ¿Qué esperar de eso que le falta por dar y ese proceso evolutivo en esa línea de tres de Nelson de OSA en el donante del Deportivo Independiente Medellín? Bueno, creo que tener a un jugador como Sebastián Gómez ahí al lado, primeramente un jugador de mucha categoría y bueno, creo que es disfrutar y aprender de él porque obviamente lleva mucho más recorrido, más experiencia y bueno, creo que lo que le ha ido aportando al club ha sido maravilloso. Y bueno, lo que tengo por dar, eso se va dando a través de cada partido. Creería yo que en cada partido es diferente, entonces voy a dar lo mejor de mí, siempre sacaré mi mejor vención en cada partido. Y bueno, ante el Clásico será algo muy bonito para mí, será el primer Clásico. Obviamente los Clásicos hay que ganarlos y bueno, voy con la mentalidad de ganar, de sacar lo mejor de mí y poder aportarle mucho al equipo. Con su primer Clásico y usted nos dijo que es hincha, ¿cómo le está viviendo? ¿Cómo se lo imagina? ¿Lo está disfrutando? ¿Y qué espera obviamente futbolísticamente dar ese día? Y por otro lado, preguntarle si valió la pena esperar. Esperar en dos sentidos, esperar porque no se dio al inicio su llegada nacional y esperar porque cuando llegó a nacional no lo convocaban. Y el profe decía, hay que darle tiempo, se está adaptando, está trabajando, está puliendo. ¿Valió la pena esperar para que hoy esté viviendo este momento con nacional? Bueno, en cuanto al Clásico, la verdad como hincha lo he tomado muy tranquilo, obviamente las emociones no faltan, pero todo esto es de profesionalismo, creo que he aprendido a convivir mucho con esta clase de partidos. Obviamente es el primero con el nacional y bueno, la verdad es algo muy emocionante, no se puede ocultar y lo trataré de tomar de la mejor manera, con tranquilidad, paciencia y profesionalismo. Y en cuanto a la esfera, creo que sí, la verdad todo tiene su tiempo, el tiempo de Dios es perfecto y bueno, el profe tenía sus razones, venía de no tener buena continuidad, me estaba entregando de la mejor manera para el día que me dieran la oportunidad poder disfrutar y poder mostrar mis condiciones, poder aportarle mucho al club, al grupo y bueno, creo que para eso estamos. Hablemos del rival de patio, ¿qué bondades resaltar puntualmente de este equipo que viene motivado por su clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores y por su reciente triunfo frente a Jaguares, va a tener ausencias importantes en ataque, no va a estar Díaz Cambindo, Julián Gómez, Andrés Ricaurte, Andrés Ibargo, empezó hace rato, pues tampoco juega. ¿Qué resaltar de este rival de patio? Gracias. Buenos días, no, creo que es importante resaltar que es un equipo que viene compitiendo internacionalmente, vienen muy bien, vienen de ganar y bueno, a pesar de las bajas, creo que cada jugador, si está en un equipo es por méritos, por condiciones y bueno, vamos a tener un buen rival, va a ser un muy buen partido, independientemente de las bajas que tengan, creo que tienen jugadores que pueden cumplir con esa falta que hace y bueno, esperamos poder salir victoriosos, que es lo que espera uno como jugador. Nelson, en el medio campo, este partido, este Medellín tiene un Daniel Torres que viene siendo el pulmón, claridad en el Deportivo Independiente de Medellín y en Atlético Nacional esa línea de tres cada vez crece más, ¿va a ser un partido muy basado en el medio campo, con gran protagonismo por ahí o cómo ve usted también ese duelo que se puede dar con un Medellín que fortalece a Daniel y a Alvarado? No, bueno, creo que va a ser un partido muy completo, muy complejo, obviamente cada equipo tiene su fuerte y trataremos estos dos días de manejar eso, de analizar bien cuáles son sus puntos débiles y sus puntos más fuertes para poder contraatacar y poder restar ese contraataque que tienen y bueno, creo que es un equipo que también viene mostrando muy buenas condiciones y la verdad nos venimos afianzando muy bien y creemos que vamos a ganar.